Hola que tal chicos como están bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo si chicos como habrán visto en el título y pues en la miniatura el día de hoy vamos a estar hablando como ya todos sabrán o pues ya todos saben la leyenda el regreso de la legends battle royale y pues si sé que hace poco por decir ayer volvió y y bueno sé que tal vez hay muchas personitas que tal vez tienen la duda o bueno más que la duda no saben cómo ponerse los personajes con los cuales la legend battle royale nos pide con qué jugar pues vamos a descubrirlo en este vídeo chicos acompáñenme bien primero chicos vamos a empezar explicando qué es la battle royale bien primero chicos vamos a empezar diciendo pues qué es la battle royale y pues vamos a hacerlo brevemente porque no queremos que este vídeo sea tan largo primero la legend battle royale es un evento que son como los jc pero lo que se distingue tanto del jcj y del cofre pues del cofre de diario que ahorita mismo lo estoy mostrando de que nos pueden dar recompensas diarias que es esta de las luchas del tesoro en la legend battle royale que donde está a ver está aquí nos van a estar dando diariamente dos tickets con los cuales son los intentos para poder jugar este evento muy aparte de eso también tenemos misiones y en estas misiones chicos de la legend battle royale vamos a poder recibir no solamente gomas de borrar sino también unos títulos que al parecer estos títulos llegan a ser exclusivos porque cada cierto tiempo bueno ahorita mismo si no me equivoco cada un mes cada un mes está volviendo la legend battle royale y hace como unos cuatro meses atrás está frecuentando más su regreso y su venida así que pues sí podemos ganar estos títulos que pues son exclusivos tienen únicamente una condición y es la primera vencer cinco veces durante la legend battle royale luego nos dice vencer ocho veces y por última vencer diez veces y también por cada lucha que vemos en la legend battle royale ganemos o perdamos vamos a estar ganando gomitas de borrar por cada vez que pues juguemos y aquí chicos quiero hablar sobre una cosa de que varios jugadores me han preguntado o bueno varias personitas me lo han dicho varias veces y es que atrox si yo juego el último día y gasto todos mis tiques no hay problema o cada día tengo que gastar diariamente mis tiques o simplemente tengo que hacerlo antes de que se acabe y bien diariamente como habrán visto vamos a estar recibiendo cinco tiques chicos digo perdón dos tiques vamos a estar recibiendo dos tiques y si si ustedes no lo juegan y quieren jugarlo el último día antes de que acabe la legend battle royale no hay ningún problema pueden jugar todos sus intentos es más hasta yo lo hago así pueden jugar todos sus intentos el último día y puedes tener mucha suerte ya que ahorita mismo vamos a ver algo muy importante antes de ver los personajes para la ley de battle royale y es el mercado de este evento vamos a ir a menú y de menú vamos a ir a mercado y aquí en mercado encontramos un banner muy notorio pues que dice el mismo evento y en este banner del evento chicos vamos a encontrar todas las recompensas que vamos a poder reclamar con las medallitas que vamos a estar ganando primero encontramos que podemos reclamar tres veces con cada dos monedas con un total de seis monedas 300 cronocristales quiero dejar algo muy en claro porque hay varias personitas que a veces también me lo preguntan y es que atroz tengo para canjear y no puedo pues reclamar cronocristales y bien chicos recuerden algo muy importante que diré a continuación el límite de los cronocristales es de 20.000 si ustedes tienen más de 20.000 cronocristales ya no van a poder canjear estas moneditas perdón ya no van a poder canjear más cronocristales para que pues sigan acumulando bien también encontramos poder Z de cada afinidad de personajes que dice que tienen que tener de 7 estrellas para arriba para poder dárselo y pues encontramos de cada afinidad roja, amarilla, morada, verde y azul solamente que pues la gris y la blanca que son luz y oscuridad esas no están también encontramos unos mensajes muy pero muy pues se puede decir únicos que estás haciendo Gohan y acá Broly nos dice mientras ustedes no demuestren ese poder quemo este lugar hasta que ya no quede nada y por último encontramos uno que dice mi fuerza supera mi propia comprensión y en las recompensas secundarias pero tampoco no menos importantes encontremos monedas platino, gomas de borrar para los fragmentos, medallas para las almas, tanques de energía para hacer saltos, para jugar modo historia y demás tiques salto, cascabeles de oro para entrenar a nuestros personajes y tiques para darle en los banners pues de los tiques valga la redundancia y por último los zenys bien y ahora una vez aclarado todo esto y pues cualquier duda que hayan tenido vamos a pues a ponernos los personajes que nos pide y que tal vez muchas personitas están interesados bueno acá tengo el grupo pues con el que suelo jugar y a ver dónde está aquí está este es el grupo chicos que yo me he armado y aún no he jugado pero vamos a voy a explicarles a ustedes cómo pues van a poder jugar con ellos ustedes pues van a encontrar así y seguramente se han dado cuenta de que si ustedes van con otro grupo por ejemplo voy a ir con este grupo a la Legends Battle Royale no van a poder jugar ¿por qué? porque nos dice que quite estos personajes para poder jugar Gohan, Pan, Super Bellito, Picoro, Goku y Gogeta pues literalmente me está diciendo que quite todos los personajes que tengo porque la Battle Royale me pide personajes en condiciones de participación en las cuales nos dice DBL09 hasta DBL17 excepto Legends Limited personajes Legends Limited en este momento no están aceptando pero no están aceptando otros tipos de personajes que vamos a ver ahora mismo también las condiciones nos piden de que sea nivel 5000 y desbloquear todos los paneles de Novato Adiós vamos a regresar a la formación que tenía y pues le vamos a picar a las personitas amarillas y pues muy fácil chicos ustedes se van a venir acá a filtros y de filtros se van a venir donde diga acá a etiquetas y en etiquetas van a bajar hasta abajo hasta el fondo todo y acá encontramos la condición de participación que nos pide la Battle Royale le picamos ahí ok le volvemos a dar ok y como podrán ver nos va a estar dando todos los personajes que vamos a poder jugar en este evento si todos estos personajes tanto Sparkings como algunos streams que vamos a llevar de bench para que refuerzan a nuestros personajes que vamos a poner en participación para que jueguen pues son todos estos hay muy buenos personajes aunque yo les recomiendo y les doy un consejo tratando de llevarse personajes que tengan el Senkai Despertado como podrán ver arriba mi escuadra llevo a Gohan poder desatado poder oculto o desatado llevo al Goku sabroso y a Majin a Kid Buu a no a Majin malvado al desnutrido malvado si sé que los tengo un poco pochos con su Senka y en la parte de abajo llevo personajes streams que pues están haciendo bench que simplemente impulsan más a los personajes de arriba para que tanto hagan más daño o también pues aguanten un poquito más si ustedes quieren pues pueden copiar la escuadra que llevo ahora mismo pues me está funcionando ya lo he estado probando en entrenamiento y si me rinde bastante pero si tienen a otros personajes mejores pues simplemente lo pueden llevar porque todos estos personajes de aquí aunque si tienen a este Vegeta donde está por acá hay un Vegeta muy bueno este Vegeta de aquí chicos este Vegeta de aquí si ustedes lo tienen despierten el Senkai porque este Vegeta de acá hace muchísimo pero muchísimo daño y pues espero haber desaclarado cualquier duda que hayan tenido si tal vez no sabían cómo ponerse los personajes o las recompensas que van a dar pues espero haber sido bastante claro pues con todo hasta aquí es todo de mi parte chicos saben que me apoyan mucho suscribiéndose y dejándome una manito arriba ya saben coman bien tomen bastante aguita duerman temprano y no se acuesten tan tarde hasta el siguiente video chicos un abrazo muy fuerte y bye Chau! Chau!